Triangulación del Tau Gerámica, Prigioni para Spitter, Spitter para Singleton y Singleton machaca Contraataque del AXA Fútbol Club Barcelona, Xhaka Alakovic para Mario Kazun y Mata del Pivo Croata Jugada en equipo del Jurgencia Bilbao, Rekker para Vanic, Vanic para Béis que la mete para abajo Pase entre las piernas de Prigioni Spitter y Mata espectacular Papadopoulos en ataque y tapón brutal de Singleton